El Partido Popular en aquel momento optó por intentar hacer caer el gobierno. Y gracias a Convergencia y Unión, y a los nacionalistas canarios que nos abstuvimos, a pesar de las presiones, y siento que no esté don Cristóbal Montoro que me dijo que caiga España que ya la levantaremos nosotros, gracias a la abstención de Convergencia y Unión y Coalición Canaria, este país no fue intervenido. Gracias a Convergencia y Unión y Coalición Canaria, este país no fue intervenido.